Hola, me encuentro en el Samán de la Universidad de Icesi, un sitio icónico y de referencia para todos los icesistas. Hoy quiero hablarles acerca de la maestría en Mercadeo. Quiero contarles también que este es el momento de conectarse con las nuevas tendencias, con las mejores prácticas y ser un magíster Icesi. Me acompaña José Roberto Concha, el director de la maestría en Mercadeo. ¿Cómo le ha ido, José Roberto? Muy bien, muchas gracias. Bueno, les cuento que la maestría en Mercadeo cuenta con altos estándares internacionales de calidad y además les va a permitir a ustedes la opción de tener doble titulación. Antes de pasar a hablar con José Roberto, quiero contarles, más bien quiero invitarlos a que envíen sus preguntas a través de nuestras plataformas Facebook Live y Webinar, que José Roberto las responderá al final de nuestra charla. José Roberto, cuéntale a nuestra audiencia por qué es importante el mercadeo hoy en día. Bueno, hola a todos. Yo soy el director de la maestría de Mercadeo y quiero comentarles que el mundo actual, dado su globalización y liberalización de los mercados, es un espacio donde se transan gran cantidad de productos y servicios. Hay más oferta que demanda. El mundo actual es de los consumidores, el poder está en los consumidores y nosotros como empresarios, como vendedores, como gente de mercadeo e inclusive de producción de las empresas, debemos de preocuparnos cómo llegar cada vez más y mejor a nuestros clientes. Esto se logra a través de estrategias de mercadeo prácticas, útiles y necesarias en el mundo actual. José Roberto, hoy en día es muy importante para la mayoría de las personas vivir una experiencia internacional. Contémosle a nuestra audiencia de qué se trata la opción de doble titulación con la que cuenta la maestría. La maestría de Mercadeo de la Universidad de Icesi le brinda a usted la oportunidad de hacer una doble titulación en instituciones educativas francesas de primer nivel. Pompelier, Esca, son instituciones donde usted puede ir a estudiar un año allá, estudia un año aquí la maestría y obtiene título de doble titulación, maestría en mercadeo de la Universidad de Icesi y maestría de la institución francesa. Les quiero contar que las experiencias internacionales indiscutiblemente vienen de la mano con conocer nuevas formas de vida, con conocer otras culturas, con vivir otras experiencias. José Roberto, contémosle a nuestra audiencia con qué instituciones tienen convenio los que estudien esta maestría o qué instituciones tienen convenio que respalden la maestría. Ok, hay que tener en cuenta que el mercadeo no es regional, el mercadeo es global, entonces es necesario que abramos nuestra mente y veamos cómo es todo el mundo y dónde son las oportunidades. La maestría de mercadeo te brinda la maestría de tener cursos en Perú, en Chile, en España con instituciones educativas de primer nivel, en Perú con la ESAN, en Chile con la Unidad de Chile y en España con universidades en Madrid, en Valencia o en Barcelona. Son cursos sobre mercadeo, los cuales tienen una duración de una semana y tienen la oportunidad de conocer nueva gente, nuevos países, nuevos estilos y ampliar tu mente para los retos globalizados. Quiero contarle a nuestra audiencia que la maestría en mercadeo hace parte de una de las facultades de la Universidad de Icesi que cuenta con una acreditación internacional que se llama AACSB. ¿Qué le ofrece esta acreditación a los egresados, José Roberto? Contémosle a las personas. Sí, cuando uno estudia una maestría, uno quisiera estudiar en la mejor universidad, con los mejores profesores, con un grupo que le haga un networking a uno muy importante en su vida, pero también que los programas que le ofrezcan a uno sean de primer nivel mundialmente. Eso se logra estudiando en maestrías que tengan una calificación y cualificación con entidades internacionales. AACSB es una entidad certificadora de programas en las áreas de economía y administración de empresas a nivel mundial. Es la primera certificadora internacional que hay. En el mundo hay muy poquitas facultades certificadas por AACSB o acreditadas por AACSB. En Colombia nomás somos dos y la Universidad de Icesi tiene ese privilegio para ofrecerle a los estudiantes de la maestría un programa de primer nivel de calidad mundial. Bueno, esto es muy importante saber la relevancia que tiene la certificación para la facultad y sobre todo para las personas que van a estudiar esta maestría. Me parece también muy interesante y me parecería muy importante que le contáramos a las personas que nos están viendo, José Roberto, de los aliados con los que cuenta la maestría. Tengo entendido que tenemos al grupo Nielsen, a Sancho, hablemosles un poco de eso. Bueno, una de las cosas importantes en mercadeo, de las áreas importantes de mercadeo en este momento es investigación de mercados. ¿Cuál es la empresa líder de investigación de mercados en Colombia en este momento? Nielsen. Nielsen es aliado nuestro en la maestría y van a tener profesores, ustedes como estudiantes van a tener profesores de Nielsen. Otra parte muy importante es la parte de publicidad. Sancho, que es una de las grandes empresas que maneja la publicidad en Colombia, es otro de nuestros aliados en este programa y tiene un dicta, una cátedra, el presidente de Sancho. Y otra parte importantísima en mercadeo y en las empresas es la fijación de precios. Nosotros también tenemos aliados en esa área que les ayudarán a mejorar sus conocimientos y a complementar sus observaciones sobre este tema. Bueno, me parece muy importante todo lo que nos has contado, José Roberto. Me parece que el tema de los aliados y el tema de la experiencia internacional indiscutiblemente hacen de esta maestría una maestría muy interesante. Contémosle a las personas que nos están viendo, José Roberto, cuánto dura la maestría y cómo es la malla curricular. Bueno, nuestra maestría es una maestría de dos años, es decir, cuatro semestres. Tenemos un programa que es muy cómodo para los profesionales en las áreas de mercadeo, ventas en general en las empresas. Nuestras clases son viernes y sábado cada 15 días. Y la malla curricular, durante esos cuatro semestres, pues empezamos viendo nociones de mercadeo, investigación cuantitativa y cualitativa, conocimiento del consumidor, branding, la parte de precios, la parte de publicidad y lógicamente la parte global que es muy importante en el mercado actual. Les quiero contar que, por lo menos para mí, hay mil razones por las que yo estudiaría una maestría en ICESI, entre otras porque según las pruebas AVERPRO 2017, quedamos como la tercera mejor universidad del país y la primera en Cali. José Roberto, aparte de esto, démosle razones a las personas que nos están viendo para que estudien acá en ICESI. ¿Por qué ICESI? ICESI tiene una tradición empresarial en el Valle del Cauca. Es una universidad que nació de empresarios, que sus directivos son empresarios. Entonces, la conexión con las empresas es bien interesante. Lo segundo es que todo nuestro cuerpo profesoral son personas que han trabajado en la industria durante muchos años en áreas de mercadeo. Y lo que nos van a venir a contar son todas sus experiencias buenas y malas que han tenido en estos campos. Y la parte más importante es que estamos en un programa actualizado. Tenemos los últimos conceptos de mercadeo con los últimos desarrollos que se han hecho. Y también que tenemos las acreditaciones, de las cuales mencioné anteriormente, que garantizan al estudiante que va a recibir una formación de primer nivel. De manera que si tú quieres estudiar mercadeo y quieres conocer lo último que hay y quieres ser un avanzado en esta área, la Universidad de ICESI te brinda todas esas características. José Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a usted, Carlos, por invitarme. Gracias. A ustedes les quiero decir que este es el momento para conectarse con las nuevas tendencias, las mejores prácticas. Este es el momento de ser un Magister ICESI. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.